El Procibo Cuadra Alteño Ahora que van a platicar de mi Ahora que les contaron Ahora que les fueron a mi toquear Que siempre he sido el mal Ahí traigo pala, pa' la tierra Pa' que me sigan echando Les faltó cinco pa' contar lo que Me la siguen pelando Y si me miran que borre yo no crean eso Apenas voy calentando No fue por suerte, fue por huevo Lo que ya llevo logrado El pez se muere por la boca Y yo siempre como callar Hubo personas en las que confié Después me traicionaron Hoy dicen que del suelo despegué Que bueno que notaron Para que sepan que Lencho ya tiene en casa Y ahora nos han invitado Y no más que la verdad Ahí va con la ley Con Pantale A ver la ruleta viejo Por la misma ruta Puro MS Record Mi familia sufre al verme caer Otros lo festejaron Que vive confiado Debe saber Morirá traicionado Todo lo que tengo Le debo a Dios El quito multiplica Y yo la vida la pongo por dos Mis hijos, mi negrita No le tengo miedo a la muerte Que es lo único seguro Que tengo ahorita Mi padre que gustó volverlo a ver Las rejas son pa' hombres Se entra sin decirles Quien es quien Y sales con buen hombre Yo soy la J, soy la R Soy el de la visión verde Tengo bien claro que para aprender Muchas veces se pierde Yo vengo de gente humilde Se lo que hace estar abajo Caminando a paso firme 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 Caminando a paso firme